Bien, gracias por acompañarnos. Estamos a 16 minutos, nada más para que sean las 22 horas. Seguramente ahí en casa nos va a acompañar en esta entrevista que vamos a tener junto a la defensora del pueblo que nos acompaña en esta noche. Y le doy la bienvenida a Nadia Cruz. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, gracias por el espacio. Siempre es un placer estar en Nadia Yala, especialmente en el programa La Noche del Día. Así que, pues, muy agradecida por aquí. Bueno, diferentes agendas vamos a tocar el día de hoy y quiero que podamos ir dialogando en estos temas que son bastante sensibles, sin duda, una agenda de coyuntura, pero que también compromete la estabilidad de una sociedad en la cual la Defensoría, sin duda, está trabajando arduamente en todos estos llamados y convocatorias, sin duda, para reflexionar, no solamente desde las personas, ¿no?, del pueblo, sino también desde las instituciones. Nadia, hemos estado recogiendo toda esta situación de los diferentes accidentes que se han suscitado en este último tiempo, por las bajas temperaturas, por las lluvias, por los derrumbos, en muchos casos, o por un tema de alta velocidad en las vías de viaje, carreteras. ¿Tu percepción sobre esto y cómo se está tomando esta agenda desde la Defensoría? Bueno, empezar indicando que los accidentes de tránsito y las consecuencias que ese tipo de hechos tienen es una preocupación mundial. Es decir, este hecho no solamente sucede en Bolivia, no solo sucede en la región, sucede en el mundo, que el costo por acceder a movilidad está generando que paguemos con vidas humanas. Es por eso que la Asamblea General de Naciones Unidas ha incorporado, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 3, Salud y Bienestar, reducir al 2020 a la mitad los hechos de accidentes de tránsito. Eso ha motivado que la Defensoría del Pueblo tome una iniciativa de trabajar sobre eso, una iniciativa de investigación, tomando en cuenta también la cantidad de accidentes de tránsito registradas a la fecha. Este año, solamente en el primer trimestre del 2019, han ocurrido 1.106 accidentes de tránsito. No es un número menor. No es un número menor. Han fallecido 260 personas y han quedado heridas 1.556. De estas 1.556 hay que considerar que muchas quedan con discapacidad ocasional, pero muchas otras quedan con discapacidad permanente. Es decir, estos accidentes cambian la vida de las personas que se ven afectadas, que en este caso son las y los pasajeros. Por eso nosotros como Defensoría hemos hecho esta investigación, que es a nivel nacional, en los nueve departamentos. Hemos ingresado a las nueve terminales terrestres interdepartamentales. Hemos visitado in situ las oficinas del ATT, las oficinas de tránsito en estos lugares. Hemos ingresado a 42 empresas, 42 operadores del transporte, a ver si cumplían o no cumplían los requisitos señalados por la norma. Y nos hemos subido a 46 buses para ver las condiciones en las que estos buses están viajando. Y hemos recogido la percepción de 1.061 usuarios de los servicios de transporte. Ahí nosotros hemos podido identificar, bueno, y además se ha considerado la información oficial que han remitido el Viceministerio de Transporte, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el Organismo Operativo de Tránsito, también los organismos departamentales de tránsito. Hemos considerado esta información para concluir que lastimosamente en Bolivia las principales causas por las que ocurren accidentes de tránsito son por fallas humanas. La primera por excesiva velocidad, la segunda va relacionada al tema de imprudencia por parte de los conductores, el no acatamiento de disposiciones de tránsito o la embriaguez. Además que a veces las condiciones de los buses o las condiciones de las carreteras también podrían influir. Esto nos ha convocado como Defensoría del Pueblo, dentro de muchas recomendaciones, a realizar dos principales. Una, que si la principal causa es el exceso de velocidad, es importante generar una norma que permita o que posibilite y obligue a las empresas, a los operadores de transporte a instalar calibradores de velocidad. Es decir, ya no necesitamos un control posterior y cuando ocurre el accidente de tránsito para determinar responsabilidad, si no creemos como Defensoría del Pueblo que se deben instalar controles de carácter preventivo. Es decir, si un chofer se está pasando los 100 kilómetros por hora, se detenga automáticamente. Tengamos esta posibilidad. ¿O un tipo de alarma o alguna...? No, ese calibrador lo que permite es... ¿Ese calibrador detiene la movilidad? O sea, limita la velocidad directamente. Consideramos que con eso puede ser un avance importante, tomando en cuenta la realidad de que en Bolivia la principal causa es exceso de velocidad. Así es. Lo otro, al considerar que son fallas humanas por las que ocurren los hechos de tránsito, pedir mayor experticia y formación en las y los conductores. Es por ello que nosotros creemos que se debe pedir que para acceder a la categoría C, que es la que permite que ellos puedan llevar una flota, pues pase por todas las secuencias. Así que un chofer pase por la categoría A, pase a la categoría B, pase a la categoría C con 5 años en cada secuencia. Y no como ahora ocurre que un chofer de 21 años con 2 años de experiencia de categoría A pasa a la categoría C. Entonces, eso hoy, por ejemplo, en la Confederación de Choferes Asalariados, nos decía, nosotros estamos de acuerdo porque el tema de que se flexibilice tanto los requisitos para acceder a una categoría C también implica una precarización en el trabajo que ellos ofertan a los operadores de transporte. Entonces, ellos dicen, nosotros estaríamos de acuerdo, incluso también creemos que no se puede seguir poniendo a la gente en peligro con choferes inexpertos. Entonces, esas son un poco las dos recomendaciones, entre otras, que va señalando este informe defensorial. Tenemos en instantes nada más una entrevista con el Viceministerio de Seguridad sobre este tema. Y ahí vamos a seguramente ir abordando aún más detalles sobre la situación en la cual se encuentran todos estos casos, ¿no? Y que seguramente también han ligado muchos de los casos a la Defensoría. Para concluir este tema, ¿qué tipo de acciones se debe tomar desde estas empresas? Hablábamos internamente sobre esta agenda que debe asumir la empresa. Se está trabajando con personas, no se está trabajando con objetos. Ahí hay una responsabilidad importantísima que se está asumiendo. Sí, tal vez un paréntesis y saludar, porque nosotros en el momento en que realizamos las intervenciones y la investigación, tomamos conocimiento también de forma oficial de que se está impulsando una modificación a la ley de transporte, que nosotros también lo pedimos dentro del informe como algo importante para cambiar la realidad. Y creemos que puede ser un avance importante. Entonces, nosotros sí saludamos que hoy, 2019, se haya considerado este hecho como fundamental. Más que el informe, porque el proyecto de ley que está impulsando el viceministerio es anterior a la elaboración del informe, pero sí entendemos y comprendemos que el Estado está tomando acciones. Y sí saludamos aquello. Esperemos, se les ha notificado ya con nuestro informe, que puedan ser consideradas algunos puntos que desde una visión de derechos humanos nosotros hemos analizado en cuanto a seguridad vial. Ahora lo otro, sí, mi persona se reunió hoy día con los choferes asalariados y yo, de ser sincera, cuando realizábamos el informe, nosotros pensábamos como Defensoría del Pueblo que posible uno de los sectores que se iba a oponer iban a ser los choferes asalariados. Y en realidad no, porque ellos dicen, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice el informe, porque es cierto, porque las condiciones en las que trabajamos no son las mejores. Muchas veces somos chantajeados por el tema de mantener nuestra fuente laboral o no perder el mínimo de salario que tenemos por las empresas, por los operadores de transporte. Entonces nosotros también hemos identificado eso, o sea, más allá del chofer que va a tener la falla humana, de las carreteras que hoy tenemos mayor construcción de tramos carreteros, el tema está que quien vaya a lucrar con llevar vidas humanas de un departamento a otro, de una provincia a otro, reúna las condiciones mínimas que requiere este tipo de tareas. Para nosotros eso es lo fundamental, eso es lo importante y que podamos exigirle a las empresas, y eso nosotros lo hacemos desde la Defensoría del Pueblo, porque no podemos seguir perdiendo vidas humanas, 260 al primer trimestre, y los otros que han sumado, incluso los últimos 10, este fin de semana, dos o tres accidentes de tránsito fatales con muertes y heridos, tienen que convocarnos y tienen que convocarlos a ellos a la reflexión y a la conciencia de que detrás de su empresa se están jugando vidas humanas, y de eso hay que ser conscientes. De acuerdo, y tomar acciones, sin duda. Cambiando de tema, hablemos un poco sobre lo que está sucediendo en tema de denuncia, respecto de niños, adolescentes, etc. ¿Cómo se está trabajando este tipo de cultura de denuncia, que sin duda el país ha ido avanzando en este tiempo, y seguramente a través de la Defensoría hay muchos más casos atendidos y también resueltos? Sí, una preocupación de la Defensoría del Pueblo ha sido el tema de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Dentro de todos los tipos de violencia, la que más nos alarma en ese momento es el de violencia sexual a niñas y adolescencia. Como Defensoría del Pueblo, estamos implementando aún el Plan 175 al Encuentro con el Pueblo, que tiene como finalidad principal capacitar y dotar de capacidades a los funcionarios públicos de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, centros de salud, servicios legales e integrales municipales, para que puedan atender de mejor forma los casos que llegan hacia sus manos. Es un trabajo que todavía estamos desarrollando, está todavía en camino. Sin embargo, el tema de la cultura de denuncia va a variar de un tipo de violencia a otra. En el caso de violencia sexual, nosotros hemos recibido el dato del Consejo de la Magistratura de que durante el 2016 al 2018 se hubiesen registrado 5.327 casos de violencia sexual a niñas y adolescencia. Ese dato nos convoca la atención, nos llama la atención, nos duele como Defensoría del Pueblo, porque además, de forma general, en muchos de los casos se identifica como agresores a los familiares. Entonces, fomentar una cultura de denuncia debería ser hacia la niñez y adolescencia la primaria en tu hogar. Pero si esta población, si ustedes, niñas, niños, adolescentes, están sufriendo este tipo de agresiones en su familia, no se sientan avergonzados, no sientan miedo y acudan a la primera instancia que tengan a la mano para poder realizar una denuncia. Puede ser su comunidad educativa, puede ser un centro de salud, puede ser la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Todas las instituciones públicas en aplicación del interés superior del niño tenemos que, y la responsabilidad, tenemos la obligación y la responsabilidad de poder canalizar ese tipo de denuncias. Y si ustedes no encuentran una persona confiable, una persona que ustedes consideran que puede escuchar en estas instituciones, pueden acudir también a la Defensoría del Pueblo, que nosotros vamos a acompañarles, vamos a creer y vamos a acompañar estas causas que ustedes puedan denunciar. Como les digo, particularmente como defensora, me siento muy aconjada, muy adolorida por este tipo de hechos, porque realmente ya son como de los delitos más aberrantes, porque no se puede comprender cómo se puede robar la inocencia y cómo se puede pretender destruir vidas de los seres más inocentes que tenemos en nuestra sociedad. Sin duda. Quiero agradecerte, defensora, por siempre estar atenta a estas convocatorias y a informar sobre todo a la población sobre todo lo que está sucediendo. Hemos hablado un poco sobre este ámbito de los accidentes, pero también sobre el tema de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, en temas de violencia y que sin duda reivindica todas estas posibilidades a seguir dialogando, a seguir construyendo y agendando todos estos temas. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Andrés. Tal vez recordar a todos los televidentes de que la principal forma de trabajar en derechos humanos desde todas las instancias civiles o estatales es tomar conciencia de la dignidad de las mujeres y de los hombres que integramos esta sociedad, del respeto hacia el otro, de considerar a todas y a todos importantes, desde el tema de transporte hasta el tema de violencia. Es transversal a todo el respeto y dignidad que debemos tener una y uno por la otra y el otro. Nos quedamos con esas palabras. Gracias a la defensora del pueblo que nos ha acompañado, Nadia Cruz. La despedimos. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar. Tras la pausa estaremos junto al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, que nos acompañará. Y estaremos ampliando esta agenda de los accidentes que se han generado en estas semanas. Pausa. Ya volvemos. Y ya volvemos.